Allá recibimos la terrible noticia del fallecimiento del joven preso Elorriotarra Arcaizbellón. Ante la gravedad y urgencia de este hecho, hoy comparecemos en Bilbo diversas organizaciones políticas, sindicales y sociales para manifestar lo siguiente. En primer lugar, queremos trasladar toda nuestra solidaridad a familiares, amigos y amigas de Arcaizbellón. En estos duros momentos, les queremos trasladar todo nuestro apoyo y nuestro más sentido abrazo. Arcaizbellón ha muerto a mil kilómetros de su pueblo, en la cárcel de Puerto Uno, tras haber cumplido las dos terceras partes de su condena. Por lo tanto, hablamos de una persona que tenía que estar en libertad. La realidad que se encierra tras esos mil kilómetros es la de una política penitenciaria inhumana, basada en la venganza y en la vulneración de derechos básicos. Una política penitenciaria que es la responsable directa de esta muerte. Esta situación siempre ha sido absolutamente injusta, pero ante la nueva realidad que se vive en nuestro pueblo, el mantenimiento de esta política es totalmente inadmisible. Lo que le ha ocurrido a Arcaiz le puede pasar a cualquier preso o presa, en cualquier momento, y no debe suceder más. Así, exigimos el fin de la dispersión y de esta política penitenciaria de excepción, asumiendo la reivindicación mayoritaria de nuestro pueblo. Es hora de terminar con la dispersión y esta política penitenciaria. Es el momento de decir basta ya. Para ello, además de manifestar nuestra exigencia, consideramos más necesario que nunca el que se sumen las fuerzas de los que apostamos por el respeto de todos los derechos. Sumar fuerzas y salir a la calle, para terminar de una vez por todas con todo este sufrimiento. Así, con el lema Espeche Política ONIES, Sacaba Naquetá Maitú, convocamos movilizaciones para hoy a la tarde en todos los pueblos de Euskal Herria. Y para mañana al mediodía, en Gasteiz, Bilbo y Donosti, delante de los tres ayuntamientos. Vamos a dar otro paso para terminar de una vez por todas con la dispersión y esta política penitenciaria. Y llamamos a la sociedad a que se sume a las convocatorias.